eugene louis faciuto mejor conocido como luigi bailarín y coreógrafo estadounidense nacido el 20 de marzo de 1925 en ohio creó una técnica fundamental para el baile de jazz teatral que encarnaba la gracia el equilibrio y el movimiento fluido faciuto empezó a bailar de niño después de servir en la marina de los eeuu durante la segunda guerra mundial se mudó a los ángeles y estudió danza en 1946 sufrió un desastroso accidente automovilístico que lo dejó parcialmente paralizado después de esto ideó un método de estiramiento equilibrio y aislamiento de los músculos que gradualmente le permitió reanudar la danza luigi desarrolló la técnica que consiste en una serie de ejercicios basados en el ballet para su rehabilitación después de sufrir lesiones paralizantes en un accidente automovilístico por lo que primero aprendió a recuperar el control de su cuerpo mediante lo que utiliza como piedra angular de su técnica a saber alargar y estirar el cuerpo sin tensión y poner el lado bueno en el lado malo luego se centró en una forma de estabilizarse a sí mismo como si estuviera presionando una barra invisible una barra de baile continuó teniendo una exitosa carrera de baile y se convirtió en un profesor de jazz de renombre mundial la terapia convencional en ese momento no ayudó mucho a luigi para recuperar el control de su cuerpo comenzó a experimentar y diseñar sus propios estiramientos después de nueve meses de autoterapia regresó a como estudios donde entrenaba a diario en 1948 horas hate un popular pianista y líder de big band lo contrató para coreografiar su gira bandwagon unos meses más tarde de regreso en los ángeles luigi con la ayuda de frontier acuñó five six seven eight como introducción para saber cuándo empezar a bailar y esta frase comenzó a usarse por otros bailarines creó la técnica del ejercicio del jazz la técnica luigi warm up es un programa de entrenamiento que promueve la alineación del cuerpo el equilibrio la fuerza central y el sentir desde adentro también se utiliza para la rehabilitación este método se convirtió en la primera técnica estándar del mundo para enseñar danza jazz y teatro musical en 1967 luigi coreografió un cortometraje exorcism que ganó el premio cine golden eagle en los eeuu y el premio del festival de cine irlandés en 1972 luigi enseñó en ciudad del cabo sudáfrica donde fue el primer profesor de danza que permitió que tanto blancos como negros participarán juntos en las clases y luego durante una conferencia pública en la ópera de nico malán actuarán juntos en el escenario para demostrar su trabajo además de enseñar en las convenciones dance master of américa y dance educator of américa luigi se ha desempeñado como profesor invitado en la escuela superior de artes escénicas la universidad de la ciudad de nueva york el sara lawrence college los escenarios de renato greco en roma y amalfi italia new york university de metropolitan ópera joffrey ballet summer school denise wayne dancer workshop en italia broadway theater project estudio maestro summer workshop jacob pillow joint dance festival y dance t-shirt summit en la ciudad de nueva york también fue intérprete de varias producciones escénicas podemos mencionar algunas como anything goes luna nueva girls crazy any get your gun happy hunting y carousel también coreografió algunas como can can brigadon y let it ride entre otras y y y y y y y y